Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la Comisión Permanente. Presento una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fe pública. Recordemos que este artículo 121 contiene la cláusula de entera fe y crédito de los actos que se realizan en las diversas entidades federativas y que tienen validez en las otras entidades federativas. Y en ese sentido, presento en materia de fe pública. La actividad notarial exige compromiso, responsabilidad y valor, elementos fundamentales en la defensa de la legalidad y de la certidumbre jurídica. Por ello, tenemos que buscar mejoras para atender los retos que nuestro tiempo plantea a las notarias y notarias y notarios de nuestro país. La iniciativa que hoy presento busca estandarizar los perfiles y mecanismos para poder acceder a ser notario titular, fortaleciendo la transparencia, propiciando relevos generacionales más justos, ofreciendo brindar mayor certidumbre sobre las remuneraciones de los notarios a través de los diversos aranceles aprobados por las autoridades locales competentes, fortaleciendo la competencia sana e impulsando la incorporación de tecnología. ¿Cómo se propone lograr estos objetivos? Estableciendo la incorporación obligatoria en todo el territorio nacional de exámenes públicos de oposición que observen los principios de igualdad, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y procurando la paridad. Estos exámenes deberán realizarse ante un jurado conformado por cinco integrantes en el que participen el Poder Ejecutivo local, así como los colegios o consejos de notarios de la propia entidad y uno, un representante del Colegio Nacional, como único medio de acceso al ejercicio de la función notarial. También se propone la creación de una regulación mínima en cada entidad federativa que integre homologadamente la tecnología en el desempeño del notariado. Esto último, contemplando la utilización de archivos digitales, firma electrónica, medios de transmisión de datos, sistemas de ciberseguridad, así como también incorpora esta reforma un régimen de responsabilidad, vigilancia y sanciones correlativas. ¿Cuándo se plantean las etapas para la implementación de estos cambios propuestos? Si la iniciativa fuese aprobada, se propone que las legislatores locales tengan 180 días para llevar a cabo las reformas en sus respectivas constituciones. Y una vez realizadas las reformas constitucionales, locales, las legislaturas tendrán 360 días para realizar el resto de las adecuaciones normativas. ¿Cuáles son los beneficios de este planteamiento? Son muchos y variados. Para la institución, por primera vez, el rol social de la actividad notarial estará contemplado en la Constitución Federal, evitando la creciente colonización de otros sistemas jurídicos, especialmente el anglosajón. Para el notario en general, la armonización y estandarización de marcos normativos y la integración de tecnología, así como la incorporación de mejores condiciones de transparencia, certidumbre y justicia en la designación de notarios titulares. Y en cuanto a los adjuntos auxiliarios y cargos similares, que van a desaparecer en la actividad notarial por esta única ocasión y a condición de que hayan ejercido la función por tres años, tendrán derecho a obtener la titularidad siempre que aprueben un examen de evaluación. Para los colegios y consejos, veremos fortalecido su rol en el proceso de estandarización tecnológica. Y para México, esta iniciativa ofrecerá mejores herramientas para brindar seguridad jurídica y certidumbre a toda la nación. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, pido su autorización, ya que estoy en el uso de la palabra, de presentar otra iniciativa que se encuentra listada, si es que el Pleno autoriza la presentación de la misma. Gracias, señor presidente. Adelante, senadora. Muchas gracias. Esta es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de prevención, atención, investigación y disminución de homicidios dolosos y de feminicidios. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la Comisión Permanente, la ausencia de perspectivas de largo plazo que planteen políticas generacionales orientadas a trascender sexenios, disminuyendo consistentemente la incidencia de homicidios dolosos y feminicidios, delitos, como todos sabemos, eminentemente del fuero común, ha sido atendida con procesos de construcción y cambios institucionales sexenales en el ámbito de la seguridad, sustentados en políticas implementadas por diversos gobiernos. De ahí, entre otras cosas, la importancia de la coordinación de los tres niveles de gobierno. Estos cambios que tienen generalmente definidos o que se tienen generalmente definidos por la racionalidad política y la ausencia de datos útiles y están avisados, ha facilitado inercias de violencia en estos últimos 20 años. Consecuentemente, han quedado vacíos legales que únicamente permiten que la sociedad tenga participación en la definición de la construcción, que no permiten que la sociedad tenga participación en la definición de la construcción de zonas de riesgo georreferenciadas a nivel de colonias, manzanas, medios de perpetración, motivaciones, perfiles, entre otros elementos fundamentales para la toma de decisiones en las políticas públicas. En este contexto, la iniciativa que hoy presento plantea adiciones en los artículos 19, 20 y 25 y en un artículo 39 bis en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con estas adiciones, se pretende fortalecer, en términos generales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en términos particulares, crear una Comisión Nacional Anti-Homicidios y Anti-Feminicidios. Esta instancia buscará integrar los esfuerzos de la sociedad civil organizada, recuperar los aprendizajes y experiencias exitosas en la Coordinación Nacional Antisecuestros, que ha sido un éxito esta Comisión Nacional de Antisecuestros. Hoy queremos proponer esta Comisión Anti-Homicidios y Anti-Feminicidios precisamente por este éxito, estas experiencias exitosas de esta Comisión, esta Coordinación Nacional. Tendrá las siguientes responsabilidades. Elaborar, dar seguimiento y modificar una estrategia nacional para combatir los homicidios dolosos y feminicidios. Propiciar una mejor coordinación en los esfuerzos interinstitucionales entre los tres ámbitos de gobierno en torno a la administración e información estadística georreferenciada sobre homicidios dolosos y feminicidios. Mejorar el tipo, alcance y nivel de análisis del fenómeno delictivo y de entornos criminógenos vinculados a los homicidios dolosos y feminicidios. Evaluar con más elementos las acciones y estrategias en materia de homicidios dolosos y feminicidios. Dar seguimiento y si se requiere modificar políticas públicas orientadas a investigar y disminuir los homicidios dolosos y feminicidios. Definir con sustento científico las herramientas, metodologías, análisis, modos de integración e información estadística sobre estos homicidios dolosos y feminicidios. Y por último, fortalecer el desarrollo de recursos humanos especializados responsables de investigar y colaborar en las acciones para prevenir los homicidios dolosos y los feminicidios. Disminuir consistentemente la incidencia de estos delitos requiere el esfuerzo de todas y todos. Exige el uso de las mejores herramientas y experiencias que como país hayamos desarrollado. La nación así lo ha exigido a todas las fuerzas políticas. Yo quiero ofrecerles esta posibilidad para responder a este reclamo. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnense las iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Seguridad Pública, ambas de la Cámara de Senadores, respectivamente.